Mucho dolor y, mira, lo único que le pedimos nosotros es justicia, justicia y te juro que no salga nunca, que no salga nunca, que se pudren en la cárcel, te lo digo así, no sé si con tanto dolor, tanta bronca, tanto odio, porque yo sé que a mi hermana no lo recuperamos, ¿me entendés? Pero lo importante es que sea justicia, ¿me entendés? Lo único que queremos es que paguen por lo que hicieron, ¿me entendés? Que paguen y yo sé que la van a pagar, ¿me entendés? Yo sé que la van a pagar y la van a pagar muy bien. ¿La sensación le provocó ver la Zoya a las acusadas? ¿Sabes qué? Me provocó tanto, no sé cómo llamar, te juro, no sé si odio, pero por mal que sea, ojalá es que Dios les perdone, porque uno no, aunque ni eso, no creo que tengan el perdón de Dios, ¿me entendés? Nunca pido que le den la pena máxima, te juro, que le den la pena máxima por lo que hicieron, ¿me entendés? Y ojalá también, hay muchos casos, ¿me entendés? Y ojalá que se resuelvan los otros casos también, ¿me entendés? Como el de mi hermana. ¿Qué nos puede comentar acerca de su hermano, cómo era él? Primero era muy bueno, no, sepa, no, nadie, nadie dijo, uy, tu hermano es esto, tu hermano es lo otro, ¿me entendés? No, no, por lo menos, por lo menos es una excelente persona. Y lo va a seguir siendo, esté a donde esté, ¿me entendés? En el cielo, esté a donde esté, él siempre va a seguir siendo una excelente persona. Él amaba a sus hijos, amaba a su sobrina, que la pudo conocer, ¿me entendés? Así que, una excelente persona, una excelente persona. No puedo decir más, no creo, uno bueno dice, bueno, es tu hermano, no, pero él ha sido alaburado, siempre se buscaba la vida, lamentablemente, a venir a trabajar con estas dos asesinas. Gracias.